Música 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 Barruecos está situado al nordeste de África Fez es una de las cuatro ciudades imperiales y capital de Lusia. Está considerada el centro religioso y cultural del país. La Medina de Fez, el Balí, es la mayor zona peatonal del mundo y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Es fácil perderse por las laberínticas calles, entre los exóticos aromas y el colorido de las mercancías. Entre los innumerables rincones que nos ofrece, se encuentra la acogedora Plaza de Nayar, célebre por ser el punto de encuentro de los artesanos de la madera y uno de los lugares más importantes a nivel turístico. La plaza tiene el nombre del gremio, la fuente en el nombre del gremio, y el punto en el nombre del gremio. El punto en la zona, y es la cosana. Hemos visto una medersa para los estudiantes, y el punto para los comerciantes. ¡Gracias! 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 No hay que olvidar la trascendencia que desde su propia fundación ha tenido este material para la ciudad de Fez. Cucha primera apariencia fue la de un campamento rodeado de un cerco de madera. Se la conocía como la ciudad del cedro. Por favor, es que es muy interesante, como ha dicho vosotros bien, la tatera para servir tera menta. Normalmente son dos tateras, la misma forma. Una para adorno, para decoración, y una para servir para utilizar tera menta. Se llama alpaca. Y alpaca son de mezcla, plata, estaño y cobre. No plata masivo, porque no es posible para hacer la planta de plata. No fue la planta, solo se mezcla. Para usar, primero para servir té, primero para meter zúcar, té verde, la menta, y agua caliente. Es un laberinto de calles anclado en el siglo IX, donde en cada esquina te puedes encontrar con artesanos y artistas como este. ¡Gracias! ¡Gracias! Las curtidurías se encuentran rodeadas de tiendas con terrazas, desde donde se puede observar el duro trabajo de los artesanos. A la entrada nos dieron pequeños remilletes de menta que a duras penas sirven para mitigar el náusea o un dolor que invade en los alrededores. Realmente un asco. Hay cuatro curtidurías. Esta es la llamada chowara, la más extensa de las cuatro. En ellas, infinidad de fosas repletas de tintes naturales componen un colorido paisaje mientras se encargan de la producción y coloración del cuero de cordero, el buey, la cabra y el camello. A pesar del hedor insoportable, la curtiduría ofrece una de las imágenes más representativas de la ciudad y es imprescindible visitarla para conocerles. Espero les haya gustado el vídeo. Si quieren viajar conmigo se pueden suscribir. Que tengan una semana súper positiva. ¡Gracias!